Bienvenido a UsilFest. ¿Estás listo para descubrir lo que Usil tiene para ti? Te invitamos a recorrer el perímetro de nuestra feria y el stand de nuestras 8 facultades para conocer nuestras apasionantes carreras y los rockstars de cada una. En el área central encontrarás nuestro stand de Usil Life, donde conocerás todas nuestras actividades extracurriculares de cultura y deporte y nuestro stand de programas internacionales para conocer los lugares a los que puedes ir a estudiar y tener una experiencia increíble en el extranjero. Arma tu horario y participa en nuestros talleres vivenciales de carreras de orientación vocacional con dinámicas súper, súper chéveres, incluyendo el workshop de nuestra nueva carrera, música. ¿Te gusta la ingeniería? Ten acceso exclusivo a nuestra planta abroindustrial y laboratorios de ingeniería civil. Por último, diviértete y relájate en nuestra zona de gaming. Ah, y recuerda pasar por nuestra zona de food trucks para que comas buenazo.